Ya estamos de regreso y claro, somos habitantes del sur de nuestro país, la lluvia es parte obviamente de nuestro invierno, el viento, sabemos que hay algunas complicaciones, pero a pesar de eso hay actividades que no paran a pesar de la lluvia y el viento y tú tuviste ahí una actividad el día de ayer. Sí, el lanzamiento de una tecnología que ha llegado a nuestro país, la única en Chile está presente aquí en Concepción, los encargados de traer esta tecnología son los amigos del Centro de Estética Velvet, ¿quieres saber cómo nos fue ayer? Vamos a ver. Veamos. Llegamos hasta el Centro de Eventos Marina del Sol para ser parte del evento de activación de la tecnología Planar LED que llegó a Concepción, específicamente al Centro de Estética Velvet. Acompáñame para conocer todos los detalles de la revolución en depilación láser. Bueno, y la responsable de haber traído esta tecnología de punta concepción, la primera en Chile, es Sandra Delgado, directora del Centro de Estética Velvet. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Cami, muy bien. Buenas noches, feliz de tenerlos a ustedes también presentes en esta activación. Gracias por invitarnos, de verdad que está muy interesante poder conocer esta tecnología de primera fuente, pero cuéntanos por qué para ti fue importante traer la Velvet. Bueno, nosotros como Centro de Estética tratamos de dar, aparte de un buen servicio, tener una tecnología innovadora a nuestros pacientes que hagan más fácil el tema, en este caso de la depilación láser, que sea más eficiente, que sea más rápida y que los pacientes obtengan un buen resultado y estén contentos. Nosotros ya comenzamos, nos adelantamos un poquitito, ya comenzamos hace casi un mes con la prueba del equipo y hay pacientes muy contentos y hoy día era la activación formal, la difusión para que todos conozcan el servicio y puedan ser parte y lo puedan probar cuando lo deseen en el Centro de Estética Velvet. Oye, y eso es importante porque en Velvet ustedes escuchan también las necesidades de sus pacientes, ¿no? Para que nos cuentes un poco cómo ha sido la recepción de esta nueva tecnología y que se anime la gente que nos está viendo también a probarla. Sí, por supuesto. Bueno, fundamentalmente siempre teníamos el tema, por ejemplo, de la depilación de varones, que igual es muy difícil de lograr, conseguir. Con esta tecnología también logramos eso, que estos pacientes también, que no se encasille solamente en mujeres. Nosotros tenemos este servicio para varones, para mujeres. Nos interesa ir a la vanguardia. Son equipos que tienen estudios, que son probados, que tienen la seguridad para que los pacientes se puedan tratar en forma segura. Porque vemos muchos episodios que de pronto el paciente va a lugares que no están certificados y eso igual es importante. La seguridad entre todos nuestros pacientes, la tecnología, y tenemos un tremendo equipo de trabajo que están muy contentos con este servicio porque obviamente para ellos es mucho más grato porque ven resultados más rápidos los pacientes. Así que, felices. Eso es súper importante, Sandra. En Velvet cuentan con todas las certificaciones y con profesionales de primera, ¿cierto? Para poder atender a las personas que llegan. Exacto. Todas nuestras profesionales, las kinesiólogas, son certificadas y ellas manejan, obviamente, al revés y al derecho, todo lo que es esta nueva tecnología. Están capacitadas. La empresa de Santiago que distribuye los equipos, que es Alamedical, se preocupa de certificar a nuestras profesionales. Entonces, cumplimos al 100% con todo y estamos muy felices con los resultados. Bueno, Sandra, queremos conversar también y te agradecemos por habernos respondido a estas preguntas, pero con los amigos de Alamedical Group. De hecho, ¿podemos invitar de inmediato? De inmediato, Pablo. Adelante. Permiso. Lo dejo acá con la calle. Oye, qué bueno que nos hayan dejado aquí con Pablo Enríquez, ¿cierto? Gerente general de Alamedical Group, que está presente en esta activación, por supuesto, para ver lo que está pasando con esta tecnología. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Oye, si nos pudieras contar un poco acerca de Alamedical Group y particularmente de esta tecnología Planar LED. Perfecto. Alamedical Group lleva en Chile más de 15 años trabajando dispositivos médicos particularmente. Estamos desde Erika, Punta Arenas, incluso en Isla de Pascua. Para nosotros es muy importante estar aquí hoy día porque Concepción es una de nuestras ciudades regalonas y queríamos compartir con ustedes esta tecnología revolucionaria que es Planar LED. Planar LED es la evolución de la depilación láser para hombres y mujeres de todas las edades. Es una luz fría que no causa dolor y que además nos permite tener los mismos resultados en menos sesiones. Oye, no, no, no. Pero es que con esto de que no causa dolor, Pablo, yo creo que aquí van a ser muchos, muchas, vamos, dijo. Porque de verdad que creo que el temor más grande de pronto que existe con esto de la depilación láser es que te dicen, ojo, que duele un poquito. Puede doler algunas ocasiones, también pueden quemar. Para sobre todo pieles negras pueden causar algunas lesiones. En este caso nosotros tenemos ya estudios científicos aprobados. Bueno, el equipo está aprobado por la FDA, se vende en Brasil, donde hay pieles negras, muy bien, hace más de cuatro años. Entonces nosotros estamos muy contentos porque estamos seguros de que esto es un antes y un después en la depilación definitiva. Y de todas maneras, además estamos en una época óptima para hacer este tipo de tratamientos. Pablo, no te quito más tiempo para que disfrutemos de esta activación. Muchísimas gracias por habernos contestado a estas preguntas. Encantado, cuando quieran. Bienvenidos. Bueno, y por supuesto no podíamos irnos de aquí sin conocer a la estrella, a Jennifer, no, pero también a la máquina, Jennifer Aguilera. Ella es kinesióloga, brand manager también de PlanarLED, la nueva tecnología que llegó a Velvet y nos vas a ayudar a conocer esta innovación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por contarnos también un poquito acerca de PlanarLED. Cuéntanos cuáles son las características, por qué es tan distinta esta nueva tecnología a lo que ya existe. Esta tecnología es la primera en Chile. Combina dos agentes físicos que lo hacen, se da un equipo con mayor resultado, mayor eficiencia, mayor rendimiento al momento de realizar las sesiones. Entonces, por lo tanto, nosotros obtenemos mejor resultado en menos sesiones, lo que agiliza todo lo que es la depilación para las pacientes. Cuenta con diferentes características técnicas. Tengo el sistema de enfriamiento que logra mayor anestesia en la zona de tratamiento, una puntera amplia, y que también combina agentes físicos. Tenemos el láser y la luz LED. Entonces, con ambos agentes físicos, logramos una selección más específica del folículo piloso. Ah, perfecto. Si nos han dicho que una de las características es que hay mucho menos dolor que quizás con otras tecnologías. Y bueno, es lo que tenemos acá al lado. Y uno se imagina, bueno, cuando lo ve, ¿verdad? Como algo quizás tan pequeñito, porque eso es lo otro, optimiza el espacio, puede ser tan eficiente. Sí, totalmente. Contiene, en realidad, una emisión en voltaje que es bastante alta. Y por lo mismo, la puntera, si tú la ves, más en detalle, tiene una amplitud que hace que la emisión sea mucho más rápida. Sí, logra el enfriamiento, como te comentaba, y esta emisión combinada para que también nos dé como mejores beneficios al momento de la terapia. Oye, para quienes quizás no conozcan de estos temas, ¿por qué es tan importante que haya llegado esta tecnología a Concepción? Bueno, en realidad estamos sumamente agradecidos de que el Centro de Estética Velvet la haya incorporado, porque en realidad es una tecnología que hoy por hoy en Brasil ya es lo último en depilación, y por lo tanto, ya queremos como introducir todos estos beneficios a todo lo que es la población de Chile. Por supuesto, entonces, apto para las personas que quieran venir a hacerse este tratamiento Estética Velvet, hombres y mujeres, ¿ah? Sí, totalmente. Hombres y mujeres, diferentes colores de pelo, diferentes fototipos de piel, así que se puede hacer durante todo el año sin ningún inconveniente, bajo riesgo de quemadura, casi nada de molestia ni dolor, así que, la verdad, totalmente recomendable. Tremendo, entonces, gracias Jennifer por ayudarnos a conocer a Planar LED, que llegó a Concepción la primera en Chile en tener esta tecnología, es el Centro de Estética Velvet. Nos vamos a quedar conociendo un poquito más acerca de los detalles de esta maquinita maravillosa, y por supuesto, disfrutando de esta activación. Bueno, y en este evento en particular, el responsable de todo lo que vamos a disfrutar, y que ya están disfrutando los invitados, es Fabián González, productor de eventos, ¿cómo estás? Muy bien, nuevamente también produciendo acá en Concepción, estas activaciones que son muy interesantes, no solamente a nivel social, sino que también entregar nueva tecnología a nivel nacional pionero en Chile, desde Concepción, lo que no solamente va a ser un servicio para la ciudad, sino que también para todos quienes quieran tener y probar esta nueva tecnología desde Concepción, hacia todo el resto del país. Y eso es súper interesante, porque que vengan este tipo de iniciativas, que se apliquen este tipo de tecnologías desde Concepción, pionera en Chile además, en tener Planar LED, es súper relevante, ¿no? Claro, porque aunque suene muy cliché, Santiago no es Chile, y por eso es súper importante que desde Concepción, no solamente tiene buena música, buena ciencia, sino que también estos procedimientos estéticos para fortalecer y potenciar la belleza de la mujer, y por supuesto, ¿por qué no la belleza de los hombres que cada vez están atreviendo a realizarse más procedimientos? Y es ahí donde Centro Estética Velvet, es pionero, satisface esa necesidad y a su vez también se la juega por traer esta tecnología desde el sur de Chile para todo el país. Oye Fabián, hay música en vivo, ya los invitados se están instalando, hay un rico cóctel, está todo pasando en este evento y lo vamos a disfrutar muchísimo de Punta Cabo. Así va a ser, esta es una instancia no solamente para presentar esta nueva tecnología, sino también para reunirnos, compartir, hoy en día Concepción llueve, viento, pero es parte también de la esencia del sur de Chile, así que espero que lo disfruten hoy todos ustedes también. Por supuesto, así que vamos a disfrutar y a contarles más acerca de esta activación. Bueno y mientras está sonando la música en vivo, los invitados e invitadas ya se están instalando, vamos a seguir recorriendo lo que está ocurriendo hoy en este evento, la activación de la tecnología Planar LED de Adla Medical Group, pero que llegó al Centro de Estética Velvet, llegó a Concepción, la primera en Chile en tenerlo es Velvet y queremos conversar hoy día con Bárbara, que está por acá. ¿Cómo estás? Hola. Oye, cuéntanos un poquito, vamos a conversar contigo con Bárbara Carrasco, ya es kinesióloga del Centro de Estética Velvet. Tú eres la que está a cargo de entregar toda la información respecto de los tratamientos y también de esta nueva tecnología, ¿no? Sí, bueno, Planar LED es la nueva adquisición del Centro de Estética Velvet y estamos muy contentas, la verdad, porque es una tecnología que supera a muchas, que los procedimientos son cortos, son más efectivos, aptos para todo tipo de piel, pieles morena, pieles blancas, cabellos más rubios, más morenos, y los resultados se ven desde la primera sesión, son tangibles. Sandra nos contaba que ustedes ya están aplicando esta tecnología hace un tiempo con algunos clientes, si nos pudieras contar cómo ha sido esa experiencia para los clientes y para ustedes como profesionales. Te voy a hablar cómo ha sido para los clientes, para nosotras como profesionales y para nosotras como clientas, porque también uno para ofrecer tenemos que saber lo que estamos ofreciendo. Es maravillosa, es maravillosa, porque la depilación láser no es solamente eliminar el vello, es mejorar la calidad de vida de muchas personas, porque hay enfermedades relacionadas con crecimiento anómalo del vello, entonces mejora la calidad de la piel, evita la foliculitis, y como te digo, las sesiones son muy cortitas, poco dolorosas, mínimamente casi ni se siente, y los resultados se ven al tiro. Hacemos generalmente controles, seguimiento a los pacientes, y en el poquito tiempo que llevamos con la tecnología han estado felices. Creo que eso es importante, además de que el Centro de Estética Velvet cuente con profesionales de la salud, como es tu caso, Bárbara, para entregar esa asesoría a las y los pacientes, que como tú dices, también buscan una mejora en su calidad de vida. Así es, primero hacemos una evaluación, los pacientes pueden agendar una evaluación que es totalmente gratuita, para que salgan de las dudas, porque hay gente que nunca se ha depilado con láser, hay muchos láser en el mercado, pero hay que ver cuál es la diferencia, cuál es la diferencia, que tiene este láser de especial. Por supuesto, Bárbara, y este no es el único procedimiento, el único servicio que tienen en Velvet, sabemos que hay muchos más, así que invitamos a la gente a que conozca el Centro de Estética. Vengan a conocer el Centro de Estética Velvet, porque tenemos tratamientos para hombres, para mujeres, tratamientos reductivos, reafirmantes, para el rostro, corporales, posoperatorio, porque en esta época hay muchos posoperatorios, y somos especialistas en posoperatorio. Ya somos quinesiólogas de hematofuncionales, pero también de rehabilitación en tratamientos, en cirugías posoperatorias y reconstructivas. Muchas gracias, Bárbara, por contarnos todo esto. De nada, muchas gracias a ti. Llegamos entonces al final de esta jornada, conociendo los detalles de la tecnología Planar LED. El primer centro de estética en tenerlo aquí en Chile es Velvet. La invitación para ustedes es a que conozcan esta tecnología que por fin llegó a Concepción. Tremendo evento, tremenda noticia también para los que andan buscando la depilación mucho más efectiva, menos, bueno, sin dolor particularmente. ¿Qué es el tema de sin dolor? Porque yo al menos lo que he escuchado de testimonios de personas que se han hecho ese tratamiento con las tecnologías anteriores, es que duele bastante. Y en este caso nos decían, prácticamente no se siente, te lo puedes hacer en cualquier época del año, apto para todo tipo de piel, para cualquier color de piel y de vellos también. Y ojo, que nuestros amigos de Velvet quieren que ustedes sean parte de esta experiencia, de la experiencia Planar LED. Y es por eso que vamos a tener concurso. Sí, pónganse atentos ahí a nuestras redes sociales porque pronto vamos a estar subiendo este concurso también para que conozcan el centro de estética Velvet y también, obviamente, si es que están buscando algún tratamiento o particularmente la depilación. A propósito que hay que prepararse ya para lo que significa el verano, ahí tienes la opción que tal vez va a ser con menos sesiones, obviamente sin dolor y una tecnología única en Chile y que está en la región del Bío Bío. Buena noticia ahí para la región.